Hola, hola, chicas y chicos, ¿cómo están todos esta mañana? Bueno, yo estoy bien contenta. ¿Y tú, Noelle? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, Polly? Pues aquí me tocó hacer la de la suerte el día de hoy. ¡Eso! Y Patti, bendecida, gracias a Dios. Bueno, chicas y chicos, aquí estamos dándoles las gracias a todos los que compraron los tiquetes para la freidora para apoyar a Zully, que es la hermana de Patti. Y acá tenemos a la de la idea que anduvo inspirándonos. So, aquí tenemos la lista de ella y tenemos la lista de Patti. Y Polly nos está apoyando en poner los nombres de todos los compradores, de todas las compradoras. Y en nombre de Zully les damos las gracias a todos los que compraron, a todos los que están apoyando. Infinitamente gracias que Dios les multiplique. Yo no he tocado esta cajita. Esta lista es de ella y esta lista es de ella. Y mi compromiso es entregar la freidora que ellas trajeron aquí para ustedes, para el ganador o la ganadora. Bueno, los primeros nueve números los vamos a eliminar. Este no es el ganador ni la ganadora. Este es el número diez. Pero, ¿quién lo quiere? ¿Cómo se sienten, chicas? Como que yo la quiero, yo la quiero. ¿O tú la quieres? Yo sí. ¿Qué tal? Bueno, chicas, el propósito de este video es en agradecimiento. En agradecimiento a esta siembra que tú estás haciendo. Sabemos que Zully está en México y todos estamos allí en apoyo a ella. Y el propósito del video es agradecerte. Agradecerte por este tiquete. O tal vez compraste uno o dos, no sé. Pero te lo agradecemos a nombre de Zully y toda su familia. Y especialmente también a Noelia, ¿ok? Bueno, pues aquí está la... Aquí está en esta cajita. No la hemos abierto para que se entregue una besita. Y pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos, Zully? Ok. ¿Y qué? Número uno. Uno. El uno es fuera. Vamos allí, Noelia. Es la buena. Es el nombre de Yasmin Muñoz. Yasmin Muñoz. Es la número uno. Es el primero descartado. Es la cueda. Este está, Pati. Y si quieren, vamos poniéndolos aquí. Yo siempre soy de las personas que les digo, a mí me gusta todo bien claro y hacer... Llevar a cabo las cosas que siempre decimos. Ser nuestra palabra. Aquí está Yasmin Muñoz. ¿Número dos? Número dos. A ver, vamos aquí. Y el número dos. Vamos aquí. El número dos es Alejandra Hernández. También de Pati. También de Pati. Sí, sí. Porre, Alejandrita. Aquí está. Para que ella los vaya viendo también. Número tres. El número tres descartado es... Miguel. Ni modo. Tienes mala suerte. Bueno, miren, chicas. Y chicos, también caballeros se están apoyando. Dios los bendiga. Dios los bendiga. El cuatro. El cuatro. El cuatro es... Ay, mami. Ay, mami. Lo sentimos. No tienes buena suerte. Ok. La mamá de Arueli. Mami Lidia. Bueno, gracias, Lidia. Número cinco. El número cinco. Ay, con que no sea el mío, Paul. No te vas a sacar el mío, Paul. Ni el mío. El mío sí, pero que sea el número diez. El cinco es... Mi madrina Ale. Señora Ale. Muchoerte para la próxima. Gracias. Gracias. Mañale. Dos seis. Seis. Es Eric. Eric. Mi modo, gracias. Muchoerte para la próxima. Gracias, Eric. Siete. Siete. Diana, el balay. Diana. Diana. Diana Villarreal. Diana. Gracias. Gracias, Diana. Hasta le andamos que oír el reloj. ¿Esto qué? Ocho. Ocho. Ocho, Pinocho. Y el último, antes del ganador. Es Stephanie. Stephanie de Pati. Stephanie. Este es el nueve. Aquí viene el suertudo. Aquí viene el santuazo. No, mira, Pauli. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese es el penúltimo. Ese es el penúltimo. El diez. El diez es el bueno. Ese es el. Ese es el último de los eliminados. El último de los eliminados. Dice Alejandro Hernández. De Pati. Ahora sí. Sorry, Alejandro. Gracias, Pali. Ahora sí. Tararán. Pues el bueno que les parece si lo saca Pati. Sí. Sí. Que lo saque Pati el bueno. No, 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 no. Porque Pati. Aquí está el ganador. Aquí está el ganador. Este está el ganador. Este es el mío, Pati. Me encantan las ricas. ¿Va a hacer a Rosa? Me encarró. Vamos a hacer ricas. Ahí está el ganador. Este se lo da a Noeli. A ver, a ver, a ver, a ver. Y Noeli lo abre. ¿Quién, quién, quién, quién? Sorina. Sorina de Pati. Sorina. Felicidades, Sorina. La ganadora aquí está. Felicidades. Felicidades. Y disfruten. Es de la freidora. De la freidora. Bueno, chicas y chicos, aquí tienen la evidencia de que vamos a entregar el premio a Sorina. Se lo va a llevar, pues, Pati. Y una vez más, el propósito del video es en agradecimiento a todas las personas que compraron, ¿ok? Algo más que quieran agregar. Pues yo agradecerles a todas. Y al temano de que siempre las que han estado conmigo apoyándome en esta lucha con mi hermana, ¿verdad? Y no tengo con qué agradecerles, como les he dicho siempre. Es algo que, pues, Dios me ha mandado tantos ángeles porque yo sola no podría hacer esto. Yo le he dicho a mi hermana que yo sola, tal vez ella no estuviera. Porque, pues, no puedo hacer todo yo sola. Porque es muy caro este tratamiento. Entonces, pero yo sé que Dios nunca nos ha dejado. Me ha mandado tantos ángeles como ustedes, como afuera. Gente que no me conoce, que me ha apoyado. O sea, y de verdad estoy bien agradecida porque mi hermana está luchando. Está un poquito mejor. La oncóloga ayer me dio buenas noticias. Me dijo que probablemente ya no salió cáncer en sus últimos estudios. Pero va a seguir con tres quimioterapias más porque ella quiere entregarla sana. Y dice que ella se va a encargar de eso con la ayuda de Dios de no perderla. Ella no quiere perderla. Entonces, gracias. Y voy a seguir en la lucha. Y, pues, la que guste siempre, o sea, apoyarme con un dólar, con un peso, con un centavo. Bien agradecida porque a mi hermana ya sí le hace mucho falta. Gracias a todos. Gracias, Noely. Gracias, cielo. Gracias. No lo cortes. Todavía falta algo. Falta otro anuncio. Mira, Noely, sabes que yo estoy bien ready. ¿Sabes para qué? Para el siguiente paso que vamos a ayudar para seguir apoyando a Zully. Y es la lotería. Ah, la lotería. También las invitamos. Vamos a tener una lotería. Todo lo que se recaude va a ser igual para Zully. Va a ser aquí mismo en este estudio. Te vamos a hacer un flyer bien bonito. Los regalos ya están ready. Pero si hay alguien más que quiere donar más regalos, también son bienvenidos. Y la fecha va a ser el otro jueves. ¿O cuándo es? Entonces lo pusimos. No pusimos. Bueno, en la fecha. En el flyer. Sí, en el flyer te ponemos la fecha. Pero va a ser pronto. Así es que ven a apoyar. Ven a hacer servicio. Ven a hacer amor. Recuerda que cuando Jesús vino, Él dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y esa es nuestra misión. Te estamos inspirando a que vengas a la lotería. Va a haber ahí también comidita rica. Y los regalos bien hermosos. Y una vez más, todo lo que se recaude va a ser para Zully. Y ahora sí, yo creo que ya es todo. ¿O qué más se nos pasa? Gracias. Gracias. Nos dio las bendigas bendiciones. Gracias. Gracias.